Fue durante la jornada de este miércoles que las autoridades regionales dieron a conocer lo que será la implementación de una de las nuevas máquinas que se suman los recorridos de la línea 129 del Transantofagasta. En concreto, esta nueva máquina cuenta con dispositivos USB para cargar aparatos electrónicos, aire acondicionado, cámaras de seguridad, GPS para poder ir monitoreando los viajes y una capacidad para 70 personas. Nosotros hemos estado trabajando para subir el estándar de los buses en la región, eso es muy importante destacar. Y a propósito de eso, se han obtenido recursos del gobierno regional 2.500 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional para renovar en este nivel y estándar de bus. Yo creo que algo que en realidad la gente se merece, especialmente en la región de Antofagasta, los antofagastinos merecen tener una mejor locomoción y creo que este bus es lo que entrega a la gente. Y en ese sentido creo que hay que valorar lo que se marca como pauta hoy día con un medio de transporte, pero que nos sigue marcando la pauta para poder seguir avanzando con dos acciones concretas. Lo primero es cómo se invierte desde el Estado, pero además también cómo se dialoga con las personas con discapacidad y cómo nos siguen insumando de necesidades para poder estar en un derecho pleno de poder trasladarse de manera autónoma con las comodidades necesarias. En esa misma línea, este bus está adaptado para hacer más accesible el ingreso de las personas con movilidad reducida, un hito que fue destacado tanto por los usuarios como desde el Servicio Nacional de la Discapacidad. Mira, realmente era lo que nos hacía falta a las personas que tenemos movilidad reducida. Esto es prácticamente un sueño hecho realidad, ya que el activo plan no dio resultado, yo creo que este sí, y aprovecho la instancia de darle la gracia a la empresaria que hizo la gestión para dar el pie inicial a esto. Yo creo que en su momento en los buses del Transantofagasta había dificultades para poder ocupar estas ramplas, había choferes que no sabían usarlas. Yo creo que todo pasaba más por un tema de voluntad, porque es algo inaudito que de un universo de un 100%, un 80, 85% las ramplas estuvieran fuera de servicio. Bueno, esta es una de las cosas que estábamos al debe como región para con las personas con discapacidad con movilidad reducida, en que no sirve de nada que el hospital tenga rampas y la persona con discapacidad no puede tomar el transporte público, ¿cierto? Un transporte que efectivamente pueda bajar la rampa, que lo haga subir, que lo haga desplazarse y que le permita llegar a su destino. Algo que llama la atención sobre la implementación de este nuevo bus es que la dueña nos confiesa que fue ella quien realizó el 100% de la inversión que supera los 100 millones de pesos, para dar el ejemplo frente a sus colegas del gremio, pero también para impulsar que las autoridades diseñen políticas públicas que permiten mejorar la experiencia de los viajes. Ahora quise apoyar a este porque participé en los 40 inclusivos y uno como chileno, media picada, dije yo, no, ahora me traigo yo el bus, listo. Y porque soy antofagastista y necesitamos, yo siempre uso la locomoción también, aunque no la necesito, pero yo la uso y me gusta andar en viebre toda la vida. Entonces dije, no, hay que traer por el aire acondicionado, especialmente. No, nunca se pensó en antofagasta tener este bus. Entonces yo lo traje también para que el municipio, el CORE, se vea que uno como empresario sí quiere ayudar al transporte, que lamentablemente acá siempre hay más negativa por los conductores que son malos, pero yo siempre he dicho en un cajón de manzana siempre hay uno malo, entonces, pero no todo el transporte antofagasta es malo. O sea, yo llevo 18 años y siempre he tratado de tener unos mejores conductores y con este bus es un sueño personal mío. Sumado a esta nueva maquinaria, las proyecciones que realizan desde el Ministerio de Transporte sobre la incorporación de buses eléctricos que cuenten con este mismo estándar de calidad podría materializarse en el segundo semestre del 2023. Si bien indican que el proceso de licitación ya está en marcha por parte de la cartera regional, la empresa está en el proceso de conseguir los permisos por parte de la Dirección de Obras Municipales para poder traer los equipos a la región.